Desde la Secretaría de Seguridad venimos trabajando todo lo relacionado con ruido desde hace varios años y se enfoca en dos sentidos. Hacemos brigadas contra el ruido y vamos visitando establecimientos haciendo toda esta parte pedagógica. Ya en lo relacionado con la parte sancionatoria en el marco de la implementación de la ley 1801 del Código Nacional de Policía y Convivencia, nosotros como subsecretaría tenemos la obligación de apoyar en la implementación a las autoridades de policía. En este caso serían a la Policía Nacional o a los inspectores de policía. Medellín Convive la Noche es un programa de incentivos que lo que busca es premiar a los establecimientos que favorecen escenarios para la construcción de convivencia con dos horas adicionales. Cuando ingresas al programa nosotros te vamos haciendo visitas periódicas, capacitaciones periódicas y te tienes que comportar bien, ¿cierto? Si ya va la Policía Nacional o si va un inspector de policía y estás cometiendo un comportamiento contrario a la convivencia, nos informas y sales del programa y pierdes los beneficios que en este caso son el gozar de dos horas adicionales para ejercer tu actividad. La resolución 0627 del 2006 estipula que para sectores con vocación comercial el límite máximo permitido de ruido de emisión que puede trascender de un establecimiento son 60 decibeles para el periodo nocturno. El periodo nocturno empieza a partir de las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana el día siguiente. que la policía vaya al sitio y que se le haga una amonestación o una sanción dependiendo.